Copeuch presenta Salud Financiera Y el doctor en casa y en este espacio de salud financiera estamos junto a Paulo López. Él es subgerente de hipotecarios de Copeuch y nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante. Primero, bienvenido al programa, estimado Paulo. Muchas gracias Claudio por invitarme y ojalá podamos aportar un poquito a lo que tú aportas, a que la gente conozca más de los distintos ámbitos y en este caso de nuestro ámbito de Copeuch y temas financieros. Así es, fíjate que es siempre el tema, el sueño de la casa propia. Siempre se habla de este sueño de la casa propia y en momentos medio complejos, bastante complejos para la economía, muchas familias están pensando en cómo hacerlo, en si hay alguna alternativa, cómo poder llegar a tener su casita. Y en esto, partir por algo súper concreto. ¿Qué tenemos que considerar al momento de solicitar un crédito hipotecario? Muy buena pregunta Claudio. Y bueno, son hartas cosas, pero piensa tú que un crédito hipotecario es un crédito de largo plazo. Nosotros financiamos en Copeuch hasta 30 años y donde además se debe aportar un pie en general de un 20%. Y eso implica un esfuerzo de mantener el crédito por el periodo de 30 años y de juntar un pie que no debe ser un esfuerzo adicional también. Pero ¿qué es importante considerar? Primero, tener una buena salud financiera. ¿A qué le nos referimos con tener una buena salud financiera? En mantener tus pagos de tarjetas, tanto de tu tarjeta de crédito como tus créditos de consumo al día. Es súper importante no entrar en algún caso a una amorosidad o un DICOM que se llama también, porque eso te puede perjudicar un análisis para la evaluación de tu crédito. Lo segundo es que es también mantener una estabilidad en tu empleo. Se valora mucho el hecho de tener más de un año de antigüedad laboral y ser recurrente. Si es que te llegas a cambiar por una mejor pega también, a veces se piden seis meses, pero manteniendo una continuidad laboral entre un trabajo y el otro. Otro dato importante es que el dividendo que tú vas a pagar no puede superar el 25% de tu renta. O sea, te doy un ejemplo bien sencillo. Una renta de 1.800.000 pesos, por ejemplo, de 800.000 pesos, tu dividendo no puede superar los 200.000 pesos, que es como el estándar que se usa para estos créditos. Y además también tienes la posibilidad, en estos tiempos difíciles, como tú decías, de poder complementar renta. Hoy día no es fácil comprar solo, no es fácil embarcarse en un proyecto familiar solo. Y en COPEUS también te damos la alternativa de complementar renta. ¿Cómo se complementa renta? A través de dos alternativas. Una es a través de una codeudoría o un aval, donde ahí necesariamente pedimos que la persona tenga algún parentesco contigo, que sea parejo tu mujer, en el caso tuyo, o unas parejas con hijos en común, hijos, padres, etc. Y también la otra forma de complementar que tenemos es que compren dos personas naturales, 50 y 50, sea la mitad de cada uno, y ahí no es necesario tener parentesco entre familiares, digamos. Correcto, correcto. Fíjate que entrar en un crédito hipotecario, bajo todas las condiciones que tú señalas, es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, ¿qué pasa con el ahorro? Porque también llegar a esta situación de tener la casa requiere un pie. requiere también juntar dinero. ¿Cuáles son los primeros pasos para ahorrar? A ver, mira, en el ahorro, siempre lo digo, uno debe empezar a ahorrar, ojalá, antes de tener el propio proyecto mismo, digamos. Ojalá la cultura de ahorro sea de niños. Cuesta, cuesta mucho, porque es un tema que no lo tenemos inculcado en los ADN, en las personas, pero ojalá se pueda ahorrar y tener esta cultura de ahorro educada desde muy temprana edad. Ahora, ¿cuándo se debe comenzar a ahorrar? Mi consejo es que uno debe comenzar a ahorrar siempre que empieces y tengas ingresos recurrentes, tu primer sueldo, desde que tengas tu primer sueldo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esto tiene que ser como un gasto dentro de todos los gastos que tú te objetivizas en el mes y esos gastos empezar a tratar de cumplirlos, que esta meta que te pongas tú la vayas cumpliendo a través de una cuenta de ahorro, o una libreta de ahorro, ¿ya? Te doy un ejemplo, en una propiedad, por ejemplo, de 50 millones de pesos, para poder completar el 20%, que es lo que se exige en un crédito hipotecario, que son 10 millones de pesos, el poder juntar esos 10 millones de pesos y poniendo una posibilidad que tú ahorres, por ejemplo, entre 150 y 200 mil pesos mensuales, probablemente te pueda demorar entre 5 y 6 años en juntar esa cantidad. Eso es un poco el estándar que uno puede tener. Entonces, son temas de largo plazo. Nosotros, te aprovecho de contar que en Copeuch abrimos en este mes de enero una nueva funcionalidad que se llama ahorrando, que te facilite un poco esta meta y estos objetivos que uno se pone a través de una herramienta que la tenemos en nuestra página web y tú te vas poniendo desafíos, ¿ya? Te pones desafíos de ahorro, estos 200 mil que yo te comenté, te los desafía y los vas completando con distintas... Es como bien lúdico, con distintas metas. Si puede ser, por ejemplo, si me gana mi equipo de fútbol o si mi hijo se saca un 7 o a mí me ponen una estrellita en la pega, hartas cosas entretenidas es que uno va activando sus pequeños vueltos, pequeños ahorros para ir completando media mes de tu ahorro. Qué incentiva del ahorro. Un buen incentivo para ahorro. Fíjate que en enero se lanzó esto por Copeuch, pero en enero también se lanzó el crédito hipotecario verde. Y me parece súper interesante. Cuéntanos un poquito de esto. Oye, qué buena noticia. Estamos muy contentos de este nuevo crédito hipotecario verde. Porque, bueno, en Copeuch lo hemos mantenido hace más de un año y medio, que diría casi dos años, tratando de ser la mejor alternativa de financiamiento hipotecaria. ¿Ya? Y entregando eso en definitiva una mejor accesibilidad. Al tener una mejor tasa, tu dividendo baja y la posibilidad de que las personas puedan comprar es mejor. ¿Qué es el crédito verde? Un aporte adicional a esta estrategia. ¿Ya? A través es un aporte adicional porque bajamos la tasa aún en esta tasa baja la bajamos un poquito más para todos los proyectos que estén relacionados a la eficiencia energética. ¿Ya? Cualquier proyecto que tú te compres y tenga este beneficio de ser una propiedad con eficiencia energética tiene un descuento adicional en el crédito. ¿Ya? Y eso, a ver, ¿y cómo se clasifican estas propiedades? Hoy día el Ministerio de la Vivienda, el MIMBU, clasifica todas las propiedades con un rango y nosotros estamos en los rangos más altos que son proyectos inmobiliarios que están clasificados, los identificamos y al mantener convenio con Copiobuch y la inmobiliaria, nosotros inmediatamente te hacemos este mejor beneficio en la tasa. Así que, es muy entretenido, muy interesante y ayuda un poco más, en dos aspectos, ayuda en que te sale más barato el dividendo y también compras una propiedad que tiene una mejor eficiencia en el sentido de que la energía te va a salir probablemente más barata, la aislación es mejor, tiene paneles solares, una serie de características que te van mejorando tu propiedad a través de los años. Súper innovador, súper buena idea de Copiobuch y te quería preguntar porque algo tú hablabas ya esbozamos algo de las condiciones, de las características de la propiedad que adquiero, pero respecto a las condiciones y los requisitos que yo necesito para postular a esto, ¿son las mismas de cualquier crédito botecario? ¿Hay cambios en eso? Son las mismas, lo importante es que la clasificación de la propiedad que estás comprando tiene que ser una propiedad nueva a través de una inmobiliaria que tenga convenio con Copiobuch y que esté clasificada en estos rangos que clasifica el Minbu en una eficiencia energética de la mitad hacia arriba porque esto se clasifica por letras, claro, entonces, de la A hasta la G, nosotros desde la D a la A estamos ayudando a nuestros socios a que puedan obtener este beneficio y los requisitos como tal, como crédito son los mismos, o sea, tienes que cumplir este 25% de tu dividendo, no tener morosidades, tener las mismas características que un crédito común, común y corriente, pero con la la posibilidad de que la tasa es un poquito más baja y te permite un mejor dividido. Perfecto, interesantísimo, felicitaciones a Cope Butch porque te juro que cada vez que nos entrevistamos cosas nuevas aparecen acá y siempre en beneficio de todas las personas que eso me encanta, salud financiera y la gente que está en la casa sabe que uno de los problemas que nos afectan y que nos estresan a todo el mundo son justamente los problemas financieros. Tú hablas de algo súper interesante y que tiene que ver con el tema de la educación a propósito del ahorro, pero no existe una educación financiera desde chicos, desde el colegio que nos vayan ayudando a entender cómo se ve en este mundo la finanza, el ahorro y de las inversiones en el tiempo y hoy día gracias a Cope Butch estamos un poquito bajándole un poco esta angustia a muchas personas que están desorientadas en esta área. Así que muchísimas gracias Paulo por estar hoy día con nosotros en el programa mil gracias a Cope Butch por apoyar Doctor en Casa con esto que es tan importante la salud financiera. Muchas gracias a ti Claudio por la invitación y eso que ojalá podamos seguir aportando con estas pequeñas acciones que van en beneficio de las personas. Muchas gracias Paulo que tengas un excelente día. Gracias. Igualmente, gracias a ti. Chau, chau. Chau. Chau.